Pedro, Fernando y Oscar Emilio García Pérez, los hermanos que se quieren allá. A los amigos parranderos, que juntos nos divertimos, todo el tiempo preferimos nuestro polvo al sabanero. A los amigos parranderos, que juntos nos divertimos, todo el tiempo preferimos nuestro polvo al sabanero. Una cumbia delantero, un vestido atravesado, suena un porro palindiao y una cumbia loja entero. Nuestro polvo al sabanero, está muy bien representado. Nuestro polvo al sabanero, está muy bien representado. Y el sinceso 3, Luis Rafael de Cienciso, hombre parrandero. ¡Gracias! ¡Banco, vital, que amor! ¡Baila más que una silla coja! A las dos de la mañana sonaba María Varilla Báilaba un perco padilla como una cincelejana A las dos de la mañana sonaba María Varilla Báilaba un perco padilla como una cincelejana La música en la sabana como alegres corazones Puso a bailar genio flores con la cumbia zampuesana Se escucha en toda la sabana repicar de los tambores Se escucha en toda la sabana repicar de los tambores César Pérez Carrito, hueliendo pelado de frita Un huequil del par de entero y don Rodrigo Mejarano Bailaba un perro en tu andango y la cumbia de Andrés Landero Un huequil del par de entero y don Rodrigo Mejarano Bailaba un perro en tu andango y la cumbia de Andrés Landero En abarca y con sombrero y con la vela prendía Y bailando amanecía gozando con los gaiteros Y viva el pop por sabanero que nos llena de alegría Viva el pop por sabanero que nos llena de alegría